Gracias. 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 Buenas tardes, Aracha León. Y en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas al Ayuntamiento de Pamplona. A esta desaloida recepciones que recibe a Amaya Romero Arpizu, ganadora de Operación Triunfo 2017. Enhorabuena, Amaya, zorionas. Mila esker, Amaya Romero, eta berarekin etorrizareten familia kideak eta zueiere ongi etorri iruneko udaletxera. Baita, alkate jauna, eta udalbatzako zinegoziakere. Damos comienzo a esta recepción con la intervención del alcalde de Pamplona, Jose Basilón. Abatxandeon eta ongietorriak iruneko udaletxe onetara. Amaya, familiares, amigos, amigas de Amaya, Alfred, benvingut, tú también, a te va a casa, si lo he dicho bien, compañeros y compañeras de corporación, bienvenidos a este ayuntamiento de Pamplona y Duña. Amaya, es un placer tenerte hoy aquí en Pamplona, en tu ciudad, para que podamos rendirte este pequeño homenaje y felicitarte por el éxito que ya has conseguido. Sorionac, biot, biotces, benedad. Probablemente no lo sepas, Amaya, creo que ya has empezado a darte cuenta de la que has liado, desde aquí se oye el jaleo que hay en la plaza, pero son muchos, muchísimos los pamploneses y las pamplonesas que te han estado siguiendo durante todas estas semanas y han disfrutado mucho con tus actuaciones, con tu voz, con tu música, con tu maestría, con tu maestría que has demostrado al piano y también, por qué no decirlo, con tu manera de ser. Así que no podemos, no podíamos dejar como ayuntamiento, dejar la posibilidad, la ocasión de demostrarte el cariño de tu ciudad, que literalmente, y esto no es una figura literaria llena plazas. A todos y todas nos ha sorprendido el maravilloso talento artístico que has demostrado, tu capacidad interpretativa, la variedad de registros que dominas a la perfección, tu capacidad de transmitir emociones y sin embargo, a pesar de tu corta edad, hemos podido ver por ahí algún registro histórico, ya apuntabas maneras desde chiquitica. Seguramente en ello ha tenido mucho que ver también el talento musical heredado de tu familia y que te han transmitido en casa. Talento musical que por cierto veo por ahí algún viejo conocido de hace muchos años y me imagino también por dónde vienen los genes. Los factores ambientales a Maya seguro que han tenido mucho que ver. También la genética, en esas maravillosas capacidades que tienes. Pero si hay algo que han remarcado tus profesores y profesoras ha sido tu formación y tu cultura musical. Y es aquí donde nos vais a permitir que acerque un poquitín el asco a nuestra sardina, porque buena parte de esa formación la has llevado a cabo en la Escuela de Música Municipal de Pamplona Joaquín Maya y en el Conservatorio Pablo Sarasate. Y esto seguro a Maya que marca, ¿a que sí? De hecho, y aquí me salgo del guión, para quienes no habéis estado nunca aquí en el Ayuntamiento, en este salón de recepciones dos de los cuadros que presiden el salón son de dos de los mejores músicos que hemos tenido en Navarra, concretamente Pablo Sarasate, el violinista y el tenor Julián en el Ayarra. Esto también dice mucho de la importancia que la música tiene en esta ciudad. Siur, y paude veraz, zure arrakaztaba honetan, de men, iruñan, jaso duzun formakuntza, familia, factoreak, endugabe, noski baiet, oso, arrantzitxuak izan diraz, zure, gaurko, arrakaztaba honetan. Deseo de verdad que tu ejemplo sirva para que todos esos jóvenes que se están formando ahora, que están aprendiendo a esforzarse y a sacrificarse como tú has hecho, porque creen en la música incluso casi como una forma de entender la vida. En todo ello, digo, ha sido muy importante esa formación que tu tío ponía hace poco en valor en prensa y que es clave para conseguir el éxito en un mundo tan competitivo y tan difícil como es el de la música. A tu excelente formación musical y a tu talento natural se une además tu espontaneidad, tu sinceridad y tu sencillez que ha emocionado a tantísima gente. Tu triunfo, por tanto, es también el triunfo de la gente que lucha por lo que desea y es el triunfo en definitiva de la gente auténtica. Y ya para terminar, porque aquí la gente no ha venido a escuchar al alcalde, quiero agradecerte en nombre de todos que hayas sido una magnífica embajadora de Pamplona. Ese amor que has transmitido cada vez que has hablado de tu ciudad, de tu barrio, Mendillorri, de tu equipo de fútbol, Osasuna, tú y yo sabemos que es el mejor equipo del mundo. Alfred estará pensando, está en segunda, bueno, pero por poco tiempo va a estar en segunda. Todo esto, digo, nos ha llegado a los pamploneses y pamplonesas, así que no podríamos sino devolverte una pequeña parte de todo ese cariño que nos has demostrado. Tienes un brillante futuro por delante, Amaya, y sé que eres perfectamente consciente de que esa carrera musical no ha hecho sino empezar. Te deseamos toda la suerte del mundo, que sigas formándote y que obtengas muchos, muchísimos éxitos. Desde Pamplona, que no te quepa ninguna duda, que vamos a seguir tu trayectoria y vamos a estar muy atentos además ese 12 de mayo cuando estéis en Lisboa. Mila esker, beraz, eta munduko, sorterik, oberena, popa, disuegu, azkenfinean, mereziduzoeta. Diría al-Petit, dos de Iagoés y diez de Aulitz. Muchas gracias a todos y todas. Seguidamente solicitamos por favor a Amaya Romero Arbizu que se acerque a esta presidencia desde donde también quiere saludar al público asistente, a sus familiares. Ya sabemos que con gran esfuerzo, ya que tiene la voz un poco delicada debido a un catarro, pero por favor Amaya, si eres tan amable, te espera el micrófono por lo menos para unas palabras de agradecimiento, por favor. Oye, muy que formal con esto, muchísimas gracias, de verdad, que estoy un poco nerviosa, o sea, no me esperaba historial, de verdad, no esperaba que iba a ser tan... Bueno, da igual. Tengo un catarro horrible, lo siento muchísimo, porque tengo una voz súper fea ahora mismo, pero bueno, por eso os pido disculpas, así hablando formalmente. Bueno, esto es un texto que no iba a leer, pero voy a seguir un poco el río, porque debido a que esto es tan así, pues... Bueno, buenas tardes y a la chaldeón. Y bueno, obviamente agradecer este gran recibimiento, porque la verdad es que estoy flipando. Y también me sorprendí mucho cuando mi hermano me dijo que le habían llamado de ayuntamiento para que viniera, y la verdad es que me encantó. Y me hace muchísima ilusión estar aquí, y es una pasada esto, así que muchas gracias. Y bueno, yo, bueno, como ya antes ha dicho Joseba, desde pequeña mi música ha sido como... O sea, mi música, la música ha sido como mi gran pasión, y sobre todo el piano, que empecé a estudiar en Joaquín Maya, y bueno, voy a hacer un poco aquí la historia de mi vida, pero bueno... Y también me ha gustado muchísimo cantar desde que era pequeña, gracias a toda mi familia también, porque al final siempre han estado ahí, y he estado siempre en la edad de música, tanto por la familia de parte de mi madre, como por la de parte de mi padre. Así que gracias a vosotros también, porque he estado gracias a vosotras por eso. Y empecé mis estudios en la Escuela Joaquín Maya, y los continué en el conservatorio, en Pablo Sarasate. Y es verdad que esta formación me ha permitido evolucionar. Así que también gracias a todos mis profesores y a toda la gente que me ha apoyado desde el principio. Gracias. Qué horror, perdón. Y la verdad es que... Ay, qué emoción. Bueno, durante estos meses en la Academia es verdad que... Bueno, habéis visto que yo me siento muchísimo de Pamplona, y no sé, tengo muchísimo cariño en esta ciudad, como yo creo que ya se ha visto. Y yo creo que sentí el apoyo de Pamplona, o sea, lo sentía. Así que gracias. Y se lo siento todavía más ahora. Y bueno, no hablo tan bien como el alcalde, pero así que, pero bueno. Como agradecimiento, me gustaría compartir toda esta pasión. Esto es lo que pone aquí, pero me estoy arrepintiendo un poco de decirlo. Me he equivocado. Perdón, porque pone, con vuestro permiso me voy a interpretar, pero no puedo porque estoy afónica. Pero bueno, luego tocaré un poco el piano. Jo, qué desastre. Pero todo lo que he dicho lo siento de verdad, o sea, no lo estoy leyendo literalmente. Lo siento de verdad. Pero aquí me he equivocado. Pero bueno, no importa. Luego interpretaré un poco con el piano lo que pueda porque no me he preparado... No sé, pensaba cantar, pero no puedo. Así que me vais a perdonar, pero bueno. Eso. Muchas gracias. Y es que me casco. Si sabemos que te estamos pidiendo un pequeño esfuerzo, porque realmente tienes un problema con la voz y con el catarro... Bueno, pues entonces te vamos a tomar la palabra, Maya, y te vamos a invitar por lo menos a que te sientes en el piano. Vale. Y amablemente también, Alfred García, que te está acompañando en esta recepción, ha querido coger el guante del ayuntamiento e interpretar en este caso a la voz acompañada con el piano Maya de una canción. Bueno, efectivamente, Amaya, la sorpresa que teníamos guardada era que la actuación musical se vio. Bueno, pues bueno, desde aquí, ¿no? Aunque no os estoy viendo... ¿Qué grado es esto? Perdón. No, no sé por qué no se acuerdan. Me lo voy a decir que estoy haciendo eso. Hola. Es que lo siento mucho, pero no voy a poder cantar porque estoy súper, súper afónica. Pero, pero bueno, os va a cantar un poco Alfred. Bueno, le doy la palabra a Alfred García. Bueno, que yo solo lo voy a cantar. Esa vez no lo voy a cantar. No, 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 por favor. Bueno, va a cantar... Yo voy a tocar el piano a Siki Ostar, si él va a cantar, ¿vale? Si queréis cantar vosotros, también podéis. Os escuchamos. Eso, y lo siento muchísimo, de verdad. Empieza la canción. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Creo que no lo había quien hizo la visita. Bueno, pues os voy a pedir un fuerte aplauso, chale, a ver o va a Amanda Romero. Gracias. Más página que no era cuando era maravilloso tiene sus nobles grandes ni sus nobles el papel. Muchas gracias. Entonces se ha recatenado, mujer, con 3 a 7 meses. Se ha recuesto en mi cabeza. platinum Тоque, venga, pareja, vale, 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 vale. ¡Gracias! 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 No se le coge nada. ¿Y lo hago? ¿Cómo se me va a hacer? Sí. No sé si me va a hacer. Bueno, te lo dije al género. A ver si me parece. Gracias. Muchísimas gracias. Te lo dije al género del canto de campeones. Muchísimas gracias por comprarme sentados porque son buenísimos. Así está bien, pero ya. Gracias. ¡Alla! 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 Muchísimas gracias. ¡Alla! 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 Que me encantaría ser de euskera. Hablaría en euskera ahora, pero no sé, lo sé, lo tengo que aprender. Es uno de mis propósitos de la vida. ¡Alla! 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 La cita en Lisboa, el próximo día 12 de mayo, luego irá en concierto aquí en Tampón de Indígena, en la parte de atrás. Y luego, por supuesto, con por mí, la campanita, que hay que darme la cuenta de que arte, de verdad, que disfrutes mucho de este camino, muchísimo acuérdate. Y luego, también, a la cita en Lisboa, a la cita en Lisboa, muchas gracias a la cita en Lisboa, aquí, al montamiento, a esa recepción, a usted, aquí también, a la cita en Lisboa, en este acto que hemos seguido a hacer, gracias a la cita en Lisboa, con todo el camino, a toda la casa también, muchísimas gracias a César y Caso, a la cita en Lisboa, a la cita en Lisboa. ¡Gracias a César y Caso, a la cita en Lisboa, a la cita en Lisboa. Solamente puedo decir, gracias por reír. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno, me enseño también a hablar mejor, porque claro, yo la veo fatal, entonces es como que les llevo un poco de ejemplo, y en cuanto a la música, pues me ha enseñado un montón de faciles compuestas por él, y es como que me veo más fuerte que yo también quiero empezar por él, y es como que me digo un poco, no sé, es que también la primera vez que estoy súper agradecida. Después de estar viviendo a todo nivel, cómo está la plaza hoy, si tienes que tirar el chupilazo y que vas a neutralizarte, ¿no? Sí, la verdad es que si no me he quedado fritando, no lo he esperado, y estaba preocupada por si no a venir alguien, o sea, que no hay que hacer, yoquelquista, pero no tanta gente, ni recetibada por el pido que hace, pero sí, sé que no tengo que regular, porque nada más, pero a mí, o sea, gente que no lo conoce, pero bueno... Sí, bueno, me haría mucha ilusión, pero como a cualquier persona de campeona, yo creo que es verdad que hay gente que igual es más apropiado que lo tire, o que hay gente que también se lo merece mucho por las decisiones sociales, pero bueno, me hay ilusión. Gracias. Gracias.